Y en otras noticias positivas de la capital antioqueña, la ciudad celebra la instalación de un proyecto en prevención de embarazo adolescente en jóvenes que ya son madres. La alcaldía le apuesta a un proyecto que le trae oportunidades de empleo y educación. Escribir una nueva historia es el reto de Estefanía, volver a empezar y cambiar el rumbo. Tiene solo 17 años y carga en sus brazos a Emily de tan solo 10 meses, la razón de vida que hoy le ayuda a luchar por nuevos sueños. Fue muy difícil enterarme que estaba en embarazo ya en 11 cuando ya iba a acabar, pensé que ya se había quedado todo a medias, pero no, yo la tuve y a pesar de que es algo muy maravilloso también es algo muy difícil. Es difícil, pero de la mano de la alcaldía de Medellín construirá un proyecto de vida, un entorno amoroso para sus hijos. Uno de los puntos de este proyecto es evitar el embarazo subsecuente, o sea que nosotras volvamos a quedar embarazos así jóvenes, además de que también tenemos clases de sexualidad y obviamente es muy importante la planificación. Es un proyecto que les permite reescribir su historia, basadas en un modelo que tiene una atención integral en salud, educación y prevención. Y con el conocimiento que trae una fundación como la Fundación Juanfe, que lleva 17 años desarrollando un modelo de atención, de prevención de embarazo subsecuente, pues tenemos hoy 100 niñas que están viviendo un proyecto de vida, desarrollando un montón de habilidades que les van a permitir asegurar un desarrollo integral. Son proyectos que les muestran una salida, un futuro a nivel laboral que las forma con habilidades sociales, convivencia ciudadana y responsabilidad.